Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en el resumen del día miércoles 24 de marzo. Hoy iniciamos trabajando en una manualidad en artística y para realizar esa manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. Harina, globos de colores, estambre, ojitos, tijeras y silicón. Y vamos entonces a poner la harina en una botella, luego inflamos el globo, lo enrollamos y con una pinza lo majamos. Luego colocamos sobre la boca de la botella y vaciamos la harina en el globo. Lo hacemos con mucho cuidado. Luego de que hayamos pasado toda la harina, desinflamos el globo lentamente. Y de esta forma iniciamos a construir nuestros monitos de globos. Lo amarramos, así, muy bien. Y con estambre vamos ahora a diseñarle el cabello o el pelito de mis monitos de globos. Lo podemos realizar de esta forma. Luego se lo pegamos al globo de harina y formamos su cabello de mi monito de globo. Le agregamos los ojitos, si en un dado caso tenemos ojitos o con el plumón podemos hacerle los ojitos. Y listo, quedamos bien bonitos. Entonces, de esta forma podemos diseñar nuestro monito de globo. Chicos, buenas tardes. Seguimos trabajando en matemáticas. Copiaron los alumnos este ejercicio en donde van a representar las fracciones en las figuras. El inciso A, un medio. Inciso B, un tercio. Y C, dos cuartos. Esto es en la libreta de matemáticas. Seguidamente trabajamos en el libro guía en la página 320. en donde van a escribir la fracción del recuadro que corresponde a cada representación similar al ejercicio que acabamos de hacer en la libreta de matemáticas. Trabajamos en el libro pienso, juego y escribo en la página 15 en donde van a realizar este ejercicio. Hoy comenzamos la clase repasando los adjetivos Fast, slow, fast, rápido, slow, lento Small, pequeño, big, grande Clean, limpio, very sucio Y luego leímos estas oraciones The dog is small, dirty and white El perro es pequeño, sucio y blanco Luego practicamos el conteo de números Y después realizamos unas actividades Tres actividades en la libreta relacionado a la escritura de los números del 10 al número 100 También realizamos También terminamos de resolver esta hoja de trabajo Observo los medios de transporte y encierro el adjetivo que lo describa correctamente Y eso fue todo Como tarea de la casa van a realizar el ejercicio de la libreta de matemáticas que copiaron en el libro pienso, juego y escribo páginas 17, 18, 19 y para mañana van a traer las hojas impresas que les mandé al grupo de Whatsapp ya se llama ¡Buenas becas! Gracias.